¡Hola amigos de la internet! ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal que se llama, soy Freddy Buenos días morros, el día de hoy me encuentro aquí en mi casa, estamos a punto de irnos al aeropuerto Todos traemos un cotorreo, ahí está mi hermano con todo el flow el día de hoy, mira ¿Qué pasó mijito? ¿No estás un moro o qué? No, sí, pero ya me rosé, ya me rosé wey Pues bueno, el día de hoy me van a acompañar en mi aventura, porque ahorita nos vamos directo a los mochis de Sinaloa Ya llegó la mamá del niño, está rosada Y llegó el que nos va a llevar al aeropuerto, así que vámonos Bueno, ya hemos llegado aquí al aeropuerto, yo voy hasta atrás de toda mi familia, siempre me da mucha risa Cuando pasa primero mi hermana, o le ven las pompas o algo, yo soy el que me entero de todo lo que dijeron Es la gomita, el día de hoy ya traigo el flow pandillero con el paliacate, con los lentes Y ya vi por qué me ven wey, no bajes la cámara, vete Ah, es que trae cosas muy transparentes, con razón Hasta ahorita que insisto, porque vi que un señor veía El señor y el policía, ¿qué iba pasando? Sí, me enojó y le dije, se le perdieron a mis pompis Ya tiraste el Nintendo más de 5 veces Estamos a manos, no pensaste ¿Caballeros sí o no? ¿Qué pasó? ¿Ya estás llorando? Se pegó con la punta del dedo ¿Ves esa manota? ¿Ves esa manota? Morros, ya pasamos los filtros de seguridad y todo el cotorreo que se hace aquí Y siempre que estoy en esta sala me dan unas ganas de sapear a toda la gente que está dormida Para llegar y ¡pum! O hacer algo, porque en esta sala la gente siempre está ajetona Ahorita vamos a buscar algo de desayunar Ya nada más esa pose de la ñora durmiendo Está antojable Para llegar y ¡pum! Amigos, vamos a desayunar Estamos viendo qué pedir de cumpleaños y mi hermano va a pedir esto Para mi cumpleaños quiero una cadena diamantada, así como lo que trae el señor 500 pesos Los que creen que me acabo de dar cuenta Cuando veníamos formados pasó una morra que se dedica a cuidar a los niños Es niñera de Aerolínea Entonces todas están enojadas, ya pasaron y todas están enojadas Pero como que es el peor trabajo, como que ya no alcanzaron el de Aeromosa y pues se toca de niñera Y en modo, cuidar bebés Y pasan bien enojadas y así de que quítate, no es mal, muy mal Pero está mal porque la educación que le dieron los padres a los niños está mal porque los papás educan a los niños Ya nada más la niñera lo cuida La educación que le dieron los padres a los niños está mal porque los papás educan a los niños Ya nada más la niñera lo cuida ¡Carnalmente están educados! ¡Más o menos! ¡Carnales! Hemos llegado ya al aeropuerto de los mochis Nada más que no sabemos que nos va a recoger Topense el calorón que está haciendo horrible Ha llegado la hora de ponerse otra vez el flow ¡Oh! ¿Ya vieron esto? ¡No manches! ¡Soy otro rollo! Llegó por nosotros un desconocido No lo topo Así que va a ser medio incómodo el regreso ¡Oh! Hemos llegado y hemos aterrizado aquí al hotel Están bajando las maletas Y Gomita no hace nada Que lo bajen todos ellos, ¿no? Que lo bajan ellos Ya, ve nomás Esa sabrosura Ay, arroz No, no, porque estoy grabando así agarra las maletas Pero en el aeropuerto no agarro nada Estaba tu nombre Una cosa es que sea tu nombre y otra cosa es que la agarres Esa estrella es diva Esto nomás trae la tuya A ver Vaya Enseña tu maletita Adiós, se corta el video Oye, ¿tú eres lapicito chiquito? Sí, es lapicito chiquito ¿Quién era? Lapicín ¿Quién? Lapicín ¿Quién es lapicín? Es el niño que dice Yo solo quiero Tener un buen servicio hotel Amigos, del hotel nos venimos aquí a la plaza Porque tenemos que comprar unas cosas Y más aparte, mis papás quieren comer Ven nada más como yo vengo vestido Pantalón Normal, normal Vean mis papás como se ven todos turistas Y mi papá se siente en Acapulco con su short Ahorita entrando a la plaza van a ver como está toda la gente normal Con pantalones y así Porque adentro hay aire Pero mi papá no entiende Y vean eso Y vean como está toda la gente Y el único con short es mi papá Y ese que está allá ¿Qué tal sabe la torta de papá? Está muy sabrosa Di la verdad, di la verdad ¿De qué es? De lechuga con aguacate No trae nada de carne, mira Puro aguacate y pura lechuga Te demuestro que siempre te sigo Eh, aquí estoy con un seguidor ¿Cómo hacían ustedes? Ahí me rendó Ahí está, para que vean que no solamente me siguen pura un niño También mi carnal Me siguen, muchas gracias ¿Quieres decir algo al canal? Un saludo, soy tu seguidor Y todos los videos lo vemos Aquí se llevan echando de carrilla Porque me sé todos los videos Muy chévere Morros, estaba a punto de grabar Pero pasó una cosa bien chida Acabo de tirar el sazonador Tan güey Ahora tengo que ir a pedir servilletas Para arreglar mi tontería Y aquí la señora nos va a echar la mano a limpiar Ah, profesionales, morros Morros, ya acabé de comer Estoy con un canal que se llama Emir Emir me dijo Sí, que ya no le había que que se cortara el cabello Es que puse mis redes sociales Que me iba a cortar el cabello Así que ¿Cuántos likes? Para que se vayan todas estas greñas 100.000 likes Si el video llega a 100.000 likes Yo me corto el cabello Y Emir va a ver cómo ya me va a quedar Ajá Le denle like Pues morros, valió cheto mi misión No encontré el accesorio de grea para mi cámara Y ahora estamos aquí caminando Vamos al Walmart Para hacerse... Eh, huele bien feo Vamos a ver si aquí tenemos éxito En encontrar ese cargador Y ver nada más el solesazo Necesita todo lo que da Y nosotros Con negro Riffando Amigo, nosotros ya nos vamos ahorita al circo Tienen que ver nada más la gorra de mi carnal Ah, se rifa, eh Póntela, póntela Eso es el estilo que anda manejando mi carnal aquí en los mochis Un poco de peluza ¿De mi hermana? De su peluca de mi hermana No, no, sí es su pelo Pero se pone extensiones Todas las mujeres le ponen extensiones Pero gomita más porque es famosa Hay que criticarla más, ¿no? Para eso está Gracias, hermano No los tenemos contentos con nada ¿Somos agradecidos? No los tenemos contentos con nada Ay, gracias, gracias por criticarme Gracias Moros, voy llegando aquí al circo No sé por qué estoy escuchando aplausos de la gente medio extraño Se escucha que ya entró gente aquí al circo ¿Quizan aplaudir otra vez? Vamos a entrar al camerino Gormita está dormida Está estresada La mujer ¿Qué pasó, doña Estreces? Me siento mal No me grabe No me grabe Moros, no me quiero ir sin antes decirle que vamos a estar este 26 y 27 de mayo En el circo de Lapicito En el triángulo de Chalco No se lo pueden perder dos únicos días Señora, no se confíen Solamente dos días ahí vamos a estar Así que los esperamos Estoy entrando al camerino Con la humildad del circo Les presento a... Hola, mucho gusto ¿Cómo te llamas? Soy Freddy Hola, mucho gusto, Francesco Humilde Háblanos de tu vestuario Así sabes por la calle tranquilamente Mira, en la mañana me pongo mi trajecito, mi chalequito Me voy al hotel porque soy botones Ah, este es el vestuario de la función Soy así tipo el de showman ¿No apestas? ¿No apestas? ¿Lo acaban de lavar? Sí se baña Y a alguien lo lavan Lavan el traje, pero él no se baña Normalmente sí queda apestoso, ¿eh? Moros, pues ya llegó la hora de maquillarme Pero ya empezó la función Desde aquí podemos ver a los artistas ya chambeando Vean nada más ahí se morró dando vueltas Eso ya lo mostraron mis demás videos como el maquillo Proceso más o menos Así que déjenme apuro Amigos, ahorita viene Francesco para acá No sé si sepan, pero yo pongo música cuando me estoy maquillando Últimamente lo he hecho así Entonces vamos a hacer que baile conmigo Amigos, ya no pude grabar porque entramos rápido corriendo por donde estamos tomando la foto Aquí está una persona que se viene a tomar la foto Yo espero que esté toda la gente informada Saluden, soy Freddy Hola, 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 hola Nos vamos a tomar la foto así que los voy a dejar ahí Morros, hay un carnal que quería salir en el video ¿Aquí estás? ¿Cómo te llamas papi? Oscar Enrique, es de Los Mochis ¿Quiere decir algo al canal? Muchos saludos para todos ahí, a todos los de Los Mochis que vengan al circo ¿Te gustó el show, carnal? Sí, me cansé de tanto aplaudir Eso papi, muchas gracias Y ahora te pueden citar, yo soy citarlo Amigos, ya acabó la primera función y estoy muerto El calor de Los Mochis está horrible Pero bueno, solamente nos falta una función Pensé que iba a acabar peor del maquillaje, pero vean no, está chido Me di cuenta que la gente creo que va a venir más a esta función de las 8 Porque la raza ya sabe del calor Toda la gente que me encontré en la plaza me decía Nos vamos a la posición de las 8 Porque ahorita ya me di cuenta, hace un calor horrible Mientras tanto estoy aquí tirado en la sala Y ahí viene la piscin bailando y cantando baby Tefo, sácate las vendas estelares de Francesco Va a echar estas venditas ¿Y secretos? Nueva las mando a hacer con Mixi ¿No están rotas o sí? No, así las mando a hacer para que le dé un poco de ventilación Cada like es un peso para que Francesco se compre unas nuevas vendas Últimamente está mal la situación Trapecista no es trapecista por sus vendas, sino por sus trucos Y la humildad Te voy a regalar unas vendas para la próxima que vengas Pero así No, entonces quita el puño Si es así no quiero nada ¿Qué dices carna? Yo mejor las compro a la farmacia ¡Trumpis! ¡Sóbrate fotos! ¡Vas Francesco, va! ¡Tras, a, at, at, at! Las botas de pollero Tra, trat, trat Aquí está el señor lapizito Listo! Le falta un poco ¡Listo tengo huevas carnais Quiero hacerles una entrevista Quiero que me digas que sientes cuando entras al show Siento nervios Pero no sientes emoción No, en serio, no sientes emoción cuando el público te aplaude O te apoyan en cada función Bueno, a veces le aplauden más a mí que a Lápiz Estás aquí grabando para que tengamos problemas Sí, quiero que se peleen Quiero que se separen Porque quiero contratar a la piscina La piscina es más chistoso Es más humilde A, A, U, 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 U A ver, tú no haces esos pasos No, a mí no haces U, 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 U A ver, sal Amigos, está haciendo mucho calor Yo me vine aquí al camerino un rato Ahorita está la piscina y gomita trabajando Allí está la piscina de la función Yo me vine a tomar aire un ratito aquí Y a secarme Porque no aguanto Morros, ya acabamos la función Pues ya vieron que estoy desmaquillado Ay, vean nada más las cejas Cómo las traigo Estoy muerto Pero ahorita vamos a ir a cenar todos Así que todavía me acompañan Porque no he acabado Hola, hermano Amigos, estoy con un carnal Me está retando a que me suba A la batúa Dale Pero agarra más vuelo Agarra más vuelo Es que morros A esta cosa hay que tenerle respeto Sí o no, carnal Así es, así es Tiene los hoyos más grandes Pero rebotas más Ha habido accidentes muy feos Sí o no, carnal Así es, ha habido muchos accidentes Es bellísimo No, no, no A mí me da miedo entonces Mañana tengo función No me quiero quebrean una pata Vean los amiguitos Tutorial Pues morros, como yo se los dije No hemos acabado Venimos a cenar aquí No se ve el letrero Pero dice el bachomo Son unos taquitos A los cuales ya hemos venido Están rifados Y espero que con eso Ya se me quite el dolor de la cabeza Así que ahorita que me traigan el platillo Se los muestro Para que vean qué tan rifados están Damas y caballeros A mí me regalaron este papelito El cual pensé yo que me vieron muy sudada Dijeron, no, pues límpiate no hija Pero no Me escribieron aquí Por si me gustan escribirles Están dando dislikes al video No, no le den dislikes Isabel Álvarez me dejó su WhatsApp Así que si quieren escribirle Escríbanle al 6682-455259 Y díganles que yo las mandé Díganles que las mandé Que muchas gracias por pasarme su teléfono Que lo vamos a ser muy amiguis Escríbanle y mándenos capturas a Twitter Arroba lapicito123 Arroba comita y un bajo oficial Díganle que le mandamos un beso y que yo le voy a mandar WhatsApp también Morros, como siempre antojando Topense nada más esto Ay, arroba Dale like Nos echamos unos tacos juntos, morros Yo siempre rifando con los tacos Ustedes saben qué rollo Y gomita cuidando la dieta En lugar de pedir tortilla de harina Ay, arroba Pide lechuga Porque dicen que como como una gorda Sí, pero hoy no Morros, estoy con Daniela Sonríe, Daniela Le regaló esta agua de piña Es un papatito, mamá Musiquita sexy Una Dos, tres La enamorada de Francesco Y ya va a haber bronca ahorita Es de Chile Ella casi no habla de su país No ¿Verdad que no? Porque en Chile Se va a aventar un gritito de su patria Que dice más o menos así Y toda la mesa lo va a hacer Repetición del gallo que se le salió ¡Chí! 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 No, la está regando esta morra Se pone nerviosa, se pone nerviosa Vamos otra vez Tres, dos, uno ¡Córrela! ¡Chí! 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 ¡Ale! ¡Lé! ¡Chí! ¡Chí, chí, chí! ¡Lé, blé, blé! ¡Viva Chile! Hola, ¿qué tal? Somos tu amigo Lapicito, Gomita y Lapicín Y nos vemos este 23 de mayo en el circo En Plaza Tepeyac Funciones 6 y 8 de la noche Único día al 2 por 1 ¡Sí! ¡Al 2 por 1! No te puedes perder el show en vivo de Lapicito, Gomita y Lapicín ¡Los esperamos!